¿Cómo se trata de ir ganando los espacios comunes para que la actividad física sea posible en cualquier momento y en cualquier sitio? Como vemos, está programado para todo tipo de usos, con mayor o menor intensidad, mayor o menor edad. Todos los que vengan a hacer actividad física o no, puedan disfrutar de ello. Hemos colocado 12 aparatos, 12 aparatos que algunos son dobles y se incrementa el número de aparatos y son de acero inoxidable, con la intención de que dure aún muchos años más. Hay cuatro aparatos que además pueden hacer ejercicio de calistenia para la gente más joven y 11 para las personas más mayores. La han instalado la empresa Equipur y con un importe de 45.500 euros. Este tipo de máquinas, maravilloso, que lo estaba echando de menos. Me encanta. Yo vengo por la mañana y por la tarde a hacer mi ejercicio. Este tipo de gimnasia les parece muy bien porque al aire libre, pegaditos al mar y todo muy bien. El consejo que se les da es que siempre cuando vengan, primero hayan caminado algo, aprovechar la avenida que la tenemos y hacer un poquito de estiramiento. Eso es lo primero que se debe hacer antes de subirnos a los aparatos. Aprovechenlo porque es bastante completo, es como si tuviésemos un gimnasio al aire libre y encima en un entorno espectacular. Invito a todas las personas mayores que vengan a hacer ejercicio aquí. Esto está maravilloso. En la orilla de la playa es una maravilla. Gracias. 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 Gracias.